La Mujer Gracias a Dios que se fue, ya descansé Ya se fue, ya se fue, ya se fue La mujer que tan sabía que me quería Después de todo ya ella no me servía Gracias a Dios que se fue, ya descansé Adiós Pernucera Adiós 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 Adiós. Adiós. Adiós, mentirosa. Adiós. Y te vas. Adiós. Ya no estás hasta de ropa. Es frijote que te ropa. Ay. Adiós. Adiós, negra fea. Adiós. Adiós, que lloya. Adiós. Que el diablo te vea. Adiós. 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 Adiós.